¡Suscríbete al canal! Hola, doctora cubana. Bienvenidos, bienvenida. ¿Cómo están? Qué gusto recibirles. Bueno, buenos días. Gracias por recibirnos. Bueno, 10 años del Mundial Poético. Cuéntanos un poco cómo va esta edición de este 2024, de qué va a ir. Bueno, estamos celebrando la décima edición de este Festival Internacional de Poesía y Artes Afines, alrededor de la palabra. Y bueno, vamos a estar inaugurando esta décima edición mañana miércoles, desde las 19 horas en la Facultad de Artes. Luego vamos a tener una trasnoche en La Cretina. El jueves vamos a estar en Magma Futura, también desde las 19 horas. El viernes en la Fundación Benedetti. El sábado en el Parque de Villa Dolores, de 16 a 19 en la tarde. Y el domingo vamos a cerrar en un formato café literario clásico, donde nació esto, en el bar La Ronda Café, ahí en Ciudadela y Canelones. Así que, todos invitados. O sea, está buenísimo que van a ir como fluctuando en diferentes puntos de la ciudad, que generalmente traen también población diferente, público diferente, en diferentes horarios. Está muy bien, muy lindo organizado. Sí, bueno, la idea justamente es un poco que sea itinerante, para que nuestros visitantes puedan conocer un poquito de la ciudad y distintos ambientes. Y bueno, en este caso nos acompaña Giselle Lucía Navarro, poeta cubana, que fue la primera en llegar. En este momento están llegando las delegaciones. Giselle llegó ayer. Y bueno... ¿Y cómo es esto? Porque no, esto que estamos hablando con total naturalidad de 10 ediciones, de esto, de un encuentro de poesía, que ya es revolucionario, porque arrima a público curioso y público que está realmente acostumbrado a este lenguaje. Pero caer acá en Uruguay a ser protagonista y parte de esta décima edición, ¿cómo lo estás viviendo? Bueno, es mi primera vez en el sur, mi primera vez en Montevideo. Y creo que lo más lindo que tiene un festival de poesía, todos los festivales de poesía, es que van creando una sinergia no solo entre los escritores, sino también entre las ciudades. Nos conocimos en Medellín, en un festival de poesía también, hace algún tiempo. Y para mí es un regalo estar acá. Espero poder conocer un poco más sobre el contexto, sobre la ciudad. Hasta ahora la he pasado muy bien en las pocas horas que llevo aquí. Qué lindo. A ver, bueno, una de las características también que tiene este mundial es que no es poesía para poetas, sino que es para todo el mundo. Como ella llegó de Cuba, van a llegar también poetas del Congo, de Chile, de Brasil, de Argentina. Pero te quiero preguntar también por la conformación del corredor humanitario poético. No que incluye a liceos de repente, liceos de San José, de Montevideo, de todo el país, pero también hay gente de Udelar participando. Cómo sea también esta integración con distintos puntos de la sociedad. Si bien hay gente que de repente nunca pensó que podía escribir y ahora de repente no solo consume, sino que también puede, nada, intentar escribir, intentar expresar lo que siente, lo que piensa a través de la poesía. Sí, justamente, digamos, luego de haber logrado esta primer cumbre, haber llegado a 10 festivales, lo cual es un logro en sí, claro, vino la pregunta de, bueno, ¿y ahora cuál es nuestro próximo objetivo? Entonces, en esa discusión vimos la oportunidad de generar un derrame del festival y que ya no sea un festival de poetas para poetas, o hacia la academia, o hacia los editores, sino que vimos la oportunidad de hacer un trabajo en territorio y entonces empezar a vincularnos. Muchos de nuestros poetas o editores son también docentes de literatura. Entonces, ahí empezamos a encontrar conexiones, por ejemplo, con los bachilleratos, con el ámbito liceal, también con la Facultad de Artes. Y luego se sumó el Plan Nacional de Educación en Cárceles, también, porque tenemos a otro poeta metido, Manuel Barrios, en ese equipo multidisciplinario y educativo. Y entonces estuvimos también yendo a la cárcel de Santiago Vázquez a trabajar con la población reclusa. Y, bueno, la verdad que estamos impactados y con muchas ganas de continuar con este corredor humanitario de poetas, que así lo llamamos, para que el año que viene, en 2025, ojalá podamos seguir ahondando en este proceso. Seguro que sí. Seguro que sí, Martín. Pero seguro que ahora la gente que está mirando quiere el hoy. Y el hoy es desde el 25 de septiembre al 5 de octubre. ¿Dónde la gente se puede informar de esta maravilla que va a pasar en nuestra ciudad y de todas estas ramas que tiene este festival también? Bueno, en nuestras redes, arroba mundialpoético en Instagram, arroba mundialpoético de Montevideo en Facebook, ahí van a encontrar los links, el programa, los horarios, quienes participan, porque, por supuesto, además de los 13 poetas del exterior, hay casi 50 artistas locales, entre poetas, músicos y demás. Esto es una celebración alrededor de la palabra, así que pueden venir a bailar, a aplaudir, a gritar, a reír y a llorar también, por supuesto. Qué bueno. Bueno, gracias por venir. Y hablando de poesía, a ver, quédense un segundo.